Ahora sí, atardecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé, con, creíamos que era neblina, pero es un fuego, un incendio que se ha producido en el embalse y que ha traído una cantidad de humo al territorio que se mezcla con esta llovizna en este atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. El atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé, hoy, miércoles 29 de diciembre del 2021, Siloé, el atardecer acá en la ciudad de Cali. A la ciudad de Cali, el atardecer acá en Siloé, hoy, miércoles 30 de diciembre del 2021, el atardecer acá en la ciudad de Cali, el atardecer acá en la ciudad de Cali, el atardecer acá en la ciudad de Cali. El atardecer acá en la ciudad de Cali, el atardecer acá en la ciudad de Cali, el atardecer acá en la ciudad de Cali, el atardecer acá en Siloé, hoy, miércoles 29 de diciembre del 2021, vimos el río Cañolejo como estaba crecido. El atardecer acá en la ciudad de Cali, el atardecer acá en la ciudad de Cali, el atardecer acá en la ciudad de Cali. Hoy, miércoles 29 de diciembre de 2021. Esto no es neblina como lo vieron ustedes ahorita, es el que se está quemando un cable allá en el avance. A tarde ser acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Repetimos, si se han presentado 33 fallecitos por la pandemia, por eso es de vital importancia para usar el tapabocas y así disminuir la velocidad de nuestro lugar. Lo que ustedes ven allá no es neblina, es humo de esa quemazón que se está haciendo en el envase del río Cañaroleo. Seguimos en este atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Hoy, miércoles 29 de diciembre de 2021. Siloé TV YouTube, Siloé TV YouTube. En este atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. En el día número 467, el elemento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloé. Con 33 fallecimientos en toda Colombia por la pandemia. Y más de 6.000 contagios. Por eso es de vital importancia que usemos el tapabocas. Atardecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Cuidémonos mucho, usemos tapabocas. Y seguiremos haciendo más videos para todos ustedes. Seguimos con la cosa del humo, que la gente cree que es neblina. Pero es por la quema de cable dentro del embalse del río Cañaroleo. En este atardecer de hoy, miércoles 29 de diciembre de 2021. Cuidémonos mucho, usemos tapabocas para evitar la velocidad de la pandemia. Ya que se ha subido, hace más de seis meses, se ha subido a 6.326 contagios. Eso no sucedía así a seis meses. Quiere decir que ya el cuarto pico de la pandemia ya está funcionando. Y cuando uno ve en televisión la gente que va a los conciertos, que va a todas las actividades de la feria, más del 90% de las personas no tienen tapabocas. Por eso es muy complejo esa situación. Y aquí lo que sugerimos es que usemos tapabocas, porque no sugerimos a nadie que use tapabocas, porque no sugerimos a nadie que use tapabocas, que se vacune. Es una decisión muy personal. Atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé, hoy miércoles 29 de diciembre de 2021. Repetimos, seguiremos viendo más videos para todos ustedes. El resto de la tarde y la noche. Cuidémonos mucho, una tarde fría ya para comenzar la noche. Este humo no es neblina, repetimos. Es una quema de cable dentro del embalse de Río Cañaleo, cerca a la quebrada contingente. Atardecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé.